En otro sitio para venir, ya. Estamos en San Martín, con Revolución, cuadra 10 de Revolución, en el rico Coyique, tiene un paraderos metropolitano que dice Milagro de Jesús. Ahí está de regreso. Lina peatonal, es una buena avenida, y acá tenemos a la señora. Sonría para la cámara. Ahí está. Y mira lo que tiene la señora. Jugo de papaya. Y antes de tomarlo, métele una batidita, así como te gusta. Una batidita. Unos ricos, que hay que has hecho en casa. Ah, y si pruebas estos sándwiches, ayúdame a abrirlo para que vea la gente. Que vea, que vea, que vea lo que haces tú. Tu travesura. Ábrelo, ay, qué rico. Pero que no sepan el secreto, porque que vengan a probarlo, ya. Porque si no, el choc sale en la competencia. Juguito de naranja. Juguito de naranja. Una pura vitamina C. Y una dulce sonrisa de mi amiga. Con cariño. Así, mírame. Miren ese perfil, miren ese perfil. Ahí está. Con todo amor. Con todo amor, ve. Te da un abrazo de oso. Si vienes, da un beso. En la parte que más te guste. Vengan a comprar rico coca y que colaboren con el populero, sobre todo con la gente trabajadora, cambiadora. Arriba Perú.